Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves, le traemos las mejores mesas de análisis con los mejores invitados para que usted en casa conozca qué es lo que está pasando en el país, se empape de los temas relevantes y saque sus propias conclusiones y tome de esa manera el giro que usted quiera para exigirle a sus gobernantes, a sus diputados que usted los escoge. Y ahora pues no sé qué. Vamos a presentar a los invitados de la noche. Nos acompaña precisamente un exdiputado, Aníbal Samayoa. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Carlos, analista independiente. Mucho gusto y gracias a la gente. Y nos acompaña Julia, ella es parte del Instituto Republicano Internacional. Bienvenida. Buenas noches y muchas gracias. Una mesa bastante joven, una mesa de análisis bastante, pues muy bien balanceada, al cual tengo el gusto de presidir esta noche como este acto protocolar. Vamos a hablar del proceso que se está llevando a cabo, que tiene mucho que ver con el Congreso y es la elección de gobernadores. Vamos a ahondar un poco también en esa agenda legislativa o la ausencia de agenda legislativa en el Congreso de la República. ¿Y cuáles son, a percepción de ustedes, esos temas importantes que están pasando actualmente en el Congreso, que la gente debería de estar enterada de qué es lo que están haciendo nuestros queridos diputados? Ya saben que a los nenes en el Congreso hay que tenerlos, ojo al Cristo. Si no, pues acá tenemos a un exdiputado que sabe cómo se maneja el tema allá adentro. Bien, vamos por el primer tema. Creo que es el más importante y es conocer cómo se está llevando a cabo el proceso de elección de gobernadores. Quiero empezar por Aníbal para que nos cuente un poco cuál es esa figura, para que la gente entienda cuál es esa figura del gobernador. Porque hablando, sincero, claro y pelado, como hablamos en este espacio, en el interior del país la figura del gobernador sí es una figura que tiene más relevancia. Pero a nivel urbano, específicamente en las áreas metropolitanas, el gobernador ni visto ni oído, no sabemos qué hace, no sabemos para qué está, no sabemos cómo se elige, no sabemos cómo se conforma y un largo etcétera. Entonces, para aclarar esa parte, le doy primero la palabra a Aníbal. Bueno, primero, qué lujo estar aquí con buenos amigos haciendo este análisis que creo que desde diferentes áreas hemos logrado construir un poco de país y esas perspectivas van a ser interesantes en esta noche. Pero bueno, llegando al punto, digamos, de gobernador. El gobernador para mí son los brazos extensivos del presidente. El presidente puede tener hoy, por ejemplo, alcaldes o diputados, pero se centran en funciones muy específicas. Pero quiénes, digamos, representan al presidente a nivel nacional en cada departamento y estos son los gobernadores. Y estos son sumamente importantes. Yo he escuchado análisis de gente o de personas que dicen, miren, los gobernadores hay que elegirlos también como a los diputados, etcétera. Miren, no todo lo podemos estar haciendo en papeletas. Es criterio del presidente, digamos, saber elegir a alguien de su confianza entre los postulados para poder representarlo él, y sus intereses de gobierno, que no tienen que ser en dicotomía con los del Estado, eso sería lo ideal, ¿verdad? Ante el interior del país y la ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí hay una sinergia importante con los cocodes, cocodedes, que van a generar las políticas, digamos, de desarrollo de las comunidades. Obviamente ahí tiene que ver con asignación de presupuesto, entre otras cosas. Entonces, el gobernador para siendo una figura fundamental. Como vos decís al final, si yo les dijera en cualquier departamento quién era su gobernador, probablemente no muchos sabían, pero es importante saberlo, así como quién es su diputado, quién es su alcalde, quién es su presidente, quién es el ministro de tal cosa. Así deberíamos conocer los gobernadores. Yo espero que en este gobierno los gobernadores tomen con seriedad y realcen esa figura tan fundamental y vital para el desarrollo del país. Carlos, ¿cómo ves la figura del gobernador en el interior del país y la preponderancia que debe tener o que debería tener en este gobierno? Que más adelante también en el segundo bloque vamos a hablar de ya los primeros 30 días del presidente Arevalo y él presenta su informe también. Entonces, esta figura es fundamental. Carlos. Mira, en el interior yo difiero un poco porque también creo que las generaciones pasadas se han enfrentado con gobernadores fantasma. O sea, el gobernador, por ejemplo, en Zacatepec, que es donde yo soy oriundo, casi no se escucha, o se escucha en temas muy específicos. Yo creo que el gobernador tiene un papel preponderante dentro de la gobernabilidad nacional. Entonces, no podemos permitir que haya nuevamente gobernadores que nadie sabe qué hace. El gobernador, como bien decía el exdiputado, debe de ser una extensión del presidente. Recordemos que sus funciones son estrictamente, por ejemplo, con temas de fiscalización a los ministerios, con temas de seguridad. Él es el encargado de supervisar el accionar de la PNC por mandato expreso del Ministerio de Gobernación. Entonces, no es una figura menor ni nada, no, sino tenemos que ver que en esta ocasión, por ejemplo, ahorita que se dio la oportunidad, que lleguen las personas idóneas y sobre todo las que de verdad entiendan las necesidades actuales del departamento y sobre todo que tengan una capacidad administrativa y comunicativa para ayudarle al presidente, porque al final de cuentas, más allá de la ideología o de cualquier cosa, tenemos que velar por tener un gobierno eficaz, porque si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Y si el gobernador hace un buen trabajo, los beneficiados van a ser la gente del departamento, independientemente de donde sean. Es por eso que en esta oportunidad creo que tenemos el boleto dorado para tener un representante real o al menos un representante que le interese trabajar por el departamento, por su región. Julia, el proceso como tal, que ya vamos a hablar, que esa es la siguiente pregunta, pero no me quiero adelantar con el tema de los procesos que tenemos actualmente. Pero sí ahondar un poco más en esa figura fantasma, como lo menciona Carlos, una figura poco conocida para nosotros en las áreas urbanas, pero en algunos casos en el interior sí conocen a su gobernador, porque al final debe de ser un miembro de la comunidad, debe ser un miembro de la sociedad civil, alguien que tenga mucho que ver con Codedes y Cocodes. Correcto. Bueno, creo que me gustaría rescatar un elemento importante que decía Carlos hace un momento, y era que es importante que quien sea el nuevo gobernador de los 22 departamentos, sea alguien que tenga mucha legitimidad y representación, y que pueda ser esa voz de las comunidades y de sociedad civil. Y por eso se vuelve tan importante el proceso de la terna, y cuáles van a ser esos criterios que va a utilizar el presidente, e inclusive los Codedes para poder presentar la terna al presidente. Es decir, como bien decía Carlos, es importante que sepan de administración pública, es importante que sepan conectar con las necesidades y las problemáticas de los departamentos, es súper importante que tengan canales de comunicación directa, y que realmente sean ese brazo extensivo, como bien decía el exdiputado Aníbal, de poder representar al Ejecutivo a nivel departamental. Bien, ya hablamos de qué es un gobernador, cuáles son sus principales funciones, y qué debería haber realizado en su momento. Ahora bien, regresando un poco y aterrizando un poco los piecitos en la tierra, pues ninguno de nosotros es chiquito, ni le dan atol con el dedo, pues las gobernaciones han sido una moneda de cambio, han sido puestos con los que negocian en el Congreso de la República, son puestos políticos, son puestos a dedo, además, y por eso muchas veces la ineficacia, la falta de capacidad, la falta de transparencia, la falta de una agenda, la falta de un plan de trabajo, porque son puestos políticos además. ¿Cómo ha sido o cómo había sido, digamos, hasta el momento, esa figura del gobernador y cómo era esa elección de esa figura y cómo era antes el proceso de elección de esa figura? Y luego vamos a ponerlo en contraste, como se llama el programa, con la forma en la que se está evaluando y la forma en la que se están eligiendo gobernadores actualmente. Regularmente las comunidades son quienes evalúan, digamos, estos perfiles, que yo insisto en algo que ya dijeron aquí, pero magistralmente, no debe ser alguien con buenas intenciones, eso está bueno, pero que alguien que sepa del Estado, porque no podemos estar poniendo gente que no sabe, o sea, que tiene buenas intenciones, pero no sabe, no ha leído nunca la Constitución, te lo digo, porque hay diputados en mi legislatura hubo y hay actuales que no han leído la Constitución, cómo van a poder hacer un trabajo. Entonces es lo mismo para gobernadores. Y ese proceso, pues así se estaba, lo que pasa es que ahora se abre la convocatoria de una manera muy masiva que puede generar ciertos roces. Yo te voy a decir una cosa, por lo menos en la legislatura que yo estuve, yo escuché a muchos diputados, en su mayoría oficialista, yo puse al gobernador de mi departamento, yo puse que yo no estoy diciendo que la sugerencia que ha hecho un diputado sea ilegal, ¿verdad? Ni siquiera estoy diciendo que no sea ética, porque uno puede proponer, ¿me entiendes? Pero el punto es, ¿cómo va a pasar ahora? Porque aunque yo te pase una terna, hay una persona que los tiene que elegir, que es el gobierno de turno, que naturalmente, y así haría ser a través de sus propios intereses y fines de planes de gobierno, deben elegir personas que estén afines a esos planes de gobierno. O sea, yo lo que quiero tratar de decir es que la gente ya deje satanizar todo, solo porque es que como aquel es el que me cae mal, y lo voy a poner, seguramente van a haber hoy diputados de esa legislatura, de oficialistas y alineados al oficialismo, que van a decirle al presidente, mire, Prezi, como le dicen va el tío Berni, mire, aquí le paso yo este perfilazo, viera que es un buen perfil, me puedo apoyar y nos sirve, y tal vez sea bueno, ¿verdad? Pero ojalá sean esos perfiles, bueno, yo creo que es bueno democratizar, entre comillas, pero creo que sí es una pantalla que se hace al final, porque el punto es que las comunidades y los consejos de desarrollo realmente entiendan las necesidades y tengan a alguien ahí que responda a esas necesidades reales. Carlos, ¿cómo era el proceso? Muy rápidamente, sé que es un proceso largo, pero a modo de resumirlo, ¿cómo era el proceso antes para la elección? ¿Quiénes los proponían? Y pues ahora actualmente sabemos que se abre un poco el proceso, que ya vamos a ahondar en cómo está el proceso actualmente. Pero leemos del proceso anterior, estamos de acuerdo que eran puestos políticos, y hace sentido que sean puestos políticos porque tienen que ir a representar al gobierno. Mira, antes era una nominación por parte de los consejos de desarrollo, el CODEDE incluso te podían nominar, o sea, eran, por ejemplo, se daba a que era dedo porque, por ejemplo, si el diputado tenía buena relación con el CODEDE, con el COMUDE, con lo que sea, le decían, vos mira, aquí tomá este folder, nomina a este. Entonces, ahorita, por ejemplo, y el proceso en teoría, pues sigue siendo el mismo. La diferencia de que ahorita creo que algo sano que se ha realizado es que se le ha quitado la incidencia a los diputados, a los diputados y a los alcaldes. Ahorita ya es enteramente la sociedad civil la que tendría que ser la encargada de nombrar la terna. Eso gracias a que se abrió la convocatoria y que cualquiera puede mandar su papelería. Ahí andan los listados, por ejemplo, de aquí del Departamento de Guatemala y vemos cada carita, cada firmita en esa convocatoria abierta, cada ficha, cada joya de la corona que uno dice, wow, pero bueno, eso que es parte de la apertura que decís donde ya no tiene tanta incidencia el diputado o el alcalde en su momento. Yo creo que, por ejemplo, la única parte que de verdad es de ponerle ojo y quiero ver cómo va a desarrollarse es sobre todo lo que tú decías sobre el tema del volumen de las candidaturas. Porque, por ejemplo, estás hablando de que un cuerpo de 10 personas, que es el CODD, o son las 10 personas que van a votar, como dice la ley orgánica de los consejos de desarrollo, te dice de que aquí, por ejemplo, en Guatemala, 10 personas tienen que procesar 215 expedientes en un lapso no mayor de 10 días. O sea, cómo va a ser esa discusión, cómo va a ser, cómo se va a seleccionar la terna, va a haber un proceso de análisis profundo. En Zacatepec, por ejemplo, te puedo decir de que no va a ser tan complicado porque fueron 50 expedientes, pero, por ejemplo, en un lugar como acá, o sea, eso es lo que a mí me llama la atención. Estamos hablando de que hay más de mil solicitudes a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que los CODD tendrán la capacidad para poder seleccionar a las mejores personas. ¿Cómo va a ser? O sea, ahí también se les debe hacer un llamado a la sociedad civil y a la gente que nos está viendo. Porque al final de cuentas va a ser su gobernador. Entonces, ahorita también es tiempo de ver quiénes son los que están postulando y cuando salga la terna, si esa terna goza de honorabilidad, de legitimidad, como decía Julia. ¿Por qué? Porque si se realiza la presión, el presidente también puede descartar la terna si no está compuesta por perfiles idóneos. Julia, a mí me llama mucho la atención este proceso de elección de gobernación de los gobernadores, sobre todo pensando en cuál va a ser ese criterio de calificación que tengan los COCODES. Hay una tabla de degradación, se va a poder calificar, es algo subjetivo, ¿qué parámetros van a ser aquellos para tomar en cuenta para poder pasar esa terna? ¿Eso lo tenemos establecido? ¿Cómo sería ese proceso? ¿O nuevamente quedamos así como en ese limbo de, bueno, ahí el COCODE va a tener que poner una de sus velitas y ahí el que salga va a jugar la ouija y para ver que le den los resultados? Claro, bueno, creo que es una muy buena pregunta. Y como ciudadanos tenemos que estar atentos a ese proceso porque al final lo que se está buscando a través de la selección de los gobernadores departamentales es mayor gobernabilidad y obviamente legitimidad de estas figuras. En torno a eso, creo que es importante ponerle mucha atención, que es uno de los criterios que va a evaluar el CODEB es obviamente la experiencia en la administración pública, obviamente el arraigo con el departamento porque si no hay ese arraigo yo creo que ahí ya hay algo que no está bien. Otro de los criterios que se van a evaluar es el plan de trabajo que presentaron. Es súper importante tener en cuenta eso. Tal vez algunos dirán, ay, pero todo se queda en papel. Bueno, sí, pero tiene que haber un norte, alguna estrategia, algo que estos candidatos presenten porque si no, ¿para qué los vas a seleccionar? Va a ser más de lo mismo que es parte de lo que hemos estado platicando en el segmento anterior. Otro de los temas a considerar es sus vínculos que deberían de ser tomados en cuenta, sus vínculos con algunos diputados, con algunos alcaldes. ¿Por qué? Porque al final eso es más de lo mismo. Uno de los principales problemas que tenía el método anterior o la leve modificación que se hizo es que había mucho nepotismo, había mucho compadrasco en la selección de estas figuras. Entonces, lo que se busca ahora es que haya un poco más de transparencia, más de legitimidad y obviamente que puedan ser personas que articulen, pero que también puedan lograr acciones concretas para su departamento. Bien, Aníbal, con el tema de los gobernadores, se ha hablado mucho que en el Congreso de la República pues son moneda de cambio estos cargos. Se ha hablado también de que, no lo digo yo, lo dicen los mismos diputados en el Congreso de la República, que la agenda no ha avanzado porque aún no se han cumplido con algunas de las cuestiones que se habían estipulado, algunas de las negociaciones. ¿Crees que luego de la elección de los gobernadores vayamos a ver algo distinto en lo que tenemos en el Congreso, en esta coalición que tenemos oficialista actualmente? Sería de ver, ¿verdad? En el momento ya, ¿cómo se llevaría? Yo diría que no, por una razón, porque creo en mi criterio y lo que he visto en el pasado es que creo que ya tienen cuadrados los gobernadores. Es como la gente decía, es que ya están los listados, por ejemplo, para elegir jueces y magistrados. Pues claro, ahí está el que interesa. ¿Entender realmente van a pasar los expedientes de quienes van a interesar? Yo no sería tan ingenuo de pensar de que, ¿por qué diputados, los alcaldes oficialistas o alineados a ellos no han ido a hablar con los CODES, por ejemplo, los CODES? Miren, dicen que aquí tenemos esto. Porque así es el punto de la influencia. Me interesa, sí les va a funcionar siempre. No estoy diciendo que sea malo y tampoco es ilegal lo que estoy tratando de explicar. No hay un delito por ir a hacer eso. Lo que yo creo es que no hay procesos de transparencia para pedir ese tipo de audiencias. Cuando yo propuse la ley de lobbying, por ejemplo, era para eso. Porque hoy no... A ver, si yo fuera diputado hoy y voy a tomar así la ley, así a letra, digamos, y tenemos esto, esto es un delito. Porque estamos teniendo una reunión o una conversación sin que vos me hayas pedido una audiencia correcta porque es tráfico de influencia. Así lo podría literalmente marcar la ley. Entonces, digamos que no hay tampoco instrumentos necesarios para transparentar ese tipo de acciones. Yo no veo mal que, digamos, diputados se acerquen a las comunidades de sus institutos electorales a decir, miren, nos parecen a nosotros estos 10 perfiles, pues, ahí agarra uno, ¿me entiendes? Por puerte un ejemplo, sugerimos esta al presidente o lo que fuera. El problema es cuál es la influencia. Entonces, siempre vamos a seguir hablando todos bajo la mesa, todos bajo la mesa porque esa va a ser siempre la percepción en la medida que no generemos procesos de transparencia y de tener audiencias públicas porque vos puedes tener un interés, tu interés, si yo lo puedo ver mal, ese es tu problema. Yo puedo ver mal el tuyo, pero eso tampoco es delito, o sea, aquí podemos tener diversidad de opiniones. Lo que sí te digo yo es que yo espero que no cambien porque no debería influir una elección de un gobernador en una agenda legislativa del país porque primero ni siquiera tienen que ver con las funciones que tienen que ver uno con otro, pero lamentablemente a veces así se dicta, lamentablemente. ¿Cómo ves ese proceso, digamos, o esa percepción que las gobernaciones sí va muy de la mano con la agenda legislativa por el hecho de que en su momento han sido monedas de cambio? Sí, pero yo no creo tampoco de que vaya a influir al menos en el tema de las alianzas en el Congreso porque creo que, bueno, si miramos operativamente, por ejemplo, el gobernador no ejecuta directamente sino que es el que se encarga de gestionar. Entonces, por ejemplo, el gobernador si lo ponemos en papel es parte del Ministerio de Gobernación. O sea, en realidad no es como un alcalde que vaya a construir obras o pasos a desniveles o ni siquiera contratar gente. Por ejemplo, el gobernador lo que tiene son asesores, pero por ejemplo la gobernación, el proceso de contratación es con el Ministerio de Gobernación. Entonces, yo no creo porque además recordemos de que aún están los ministerios, están las direcciones, están cuanta cosa que las plazas y todo lo que sabemos de que se negocia en el Congreso. Entonces, creo que el proceso de gobernación como siempre ha sido subestimado, llamámosle así, no creo que vaya a generar un impacto profundo en la manera o en la narrativa que se está manejando o al menos en el tema de las alianzas con Semía, en este caso. Bien, Julia, brevemente que ya vamos a ir al corte, ¿cómo ves este tema al final? Porque es un tema como bien menciona el exdiputado, es un tema que se ha dado, es un tema de diálogos, de consensos y al Congreso nos gusta y no se llega a negociar. Parlamento, parlare. Correcto, pues yo la verdad es que no quisiera agregar más, más que decir que la política conlleva negociación, lleva consensos y estas son figuras políticas, al final eso es lo que son y no descarto que sí hayan ciertas alianzas o ciertas negociaciones que de alguna u otra manera sí estén pactadas, pero pues al final la política eso es lo que conlleva una negociación. bien, vamos a ir al primer corte y regresamos con pues el análisis de estos 30 días de gobierno, sus aciertos o decirse que son 30 días y ya empezar a calificarlo, pero él ya presentó ese informe entonces tenemos que hablarle. Vamos al corte y regresamos. en TV Aztecahuate continúa la temporada de los premios más importantes TV Aztecahuate te trae la gala de los Oscar 2024 los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en su edición 96 desde Hollywood en Los Ángeles conoce a las grandes estrellas del cine quienes serán los actores y actrices premiados las nominaciones más importantes de la industria y la película del año presentados por Jimmy Kimmel domingo 10 de marzo a partir de las 5 pm por TV Aztecahuate el mejor canal en señal abierta y en todas las compañías de cable en el canal 8 familia bonita por fin es viernes y no se puede perder Café AM porque en el consultorio hablaremos sobre los ronquidos así es Miquel y a Sandy pero también sabremos cómo es nuestra personalidad según la numerología así que desde ya 30 o le 0 37 12 y la disfuncionera aquí será el tema en la intimidad muy muy bien y en quiero bailar aprenderemos dance hall además de eso el chef en la cocina nos va a preparar un pescadito delicioso porque ya estamos en cuaresma todo esto y mucho más en su programa favorito que se llama Café AM Café AM lunes a viernes solo por TV Aztecahuate Café AM Café continuamos en su programa en contraste y vamos a hablar en este último bloque acerca del informe que presenta el presidente Bernardo Arevalo de sus primeros 30 días en el poder cuáles han sido esos aciertos cuáles han sido esos desaciertos y cuál es la presunción que tiene la ciudadanía empiezo por Aníbal bueno básicamente te haría una línea basal de cómo lo analizaría yo y es primero que creo que ha caído digamos en el error que caerían todos los gobiernos que han caído están los primeros 30 días estás tratando de sentarte todavía en la CIA entonces bueno vamos a fiscalizar al anterior vamos a hacer esto o sea usa mucho el discurso de fiscalización a los anteriores mientras se trata de sentar en la CIA y entienden un poco el panorama que no digo que sea malo porque obviamente si soy presidente es primera vez que estoy siendo presidente entonces necesito entender cuál es mi cancha en la que voy a jugar pero lo que yo creo es que si ahorita toca ya toca no el discurso las acciones de qué vamos a empezar a resolver e integrar una cartera ya en acciones o sea ya cada cartera sabe qué quiere hacer pero ahora cómo la vamos a integrar para la gobernabilidad creo que eso sería un hito importantísimo que cualquier gobierno debería hacer en el segundo o tercer mes aunque como te digo no podríamos juzgar ahorita porque naturalmente lleva 30 días en el poder pero sí creo que hay un par de aciertos y desaciertos ahí que podrían analizarse más a fondo bien primeros 30 días cuáles han sido esos aciertos cuáles han sido esos desaciertos Carlos bueno es que yo creo que ahorita es muy temprano para hablar de aciertos desaciertos porque estamos hablando del monstruo que es el estado de Guatemala ahorita pues aciertos veo que se están tomando en serio por ejemplo el tema pero creo que el acierto creo que se ha escuchado a cierta parte o en cierta manera a la ciudadanía civil ¿por qué? porque miramos por ejemplo que estaban pasando cosas como por ejemplo con el caso del aeropuerto por ejemplo que ya estaba que hizo una conferencia de prensa confirmando que él iba a seguir y la gente fue la que presionó y la que generó la destitución de este señor miramos también temas como por ejemplo el tema de la ministra que no asumió y que fue cambiada veo que este gobierno sí le favorece o sí toma en cuenta la opinión popular o al menos la opinión en redes sociales pero ahorita por ejemplo creo que es muy temprano creo que el desacierto que se está generando es la inexperiencia que están haciendo en base a la inexperiencia política porque estamos viendo por ejemplo también algunos temas que ya por ejemplo el partido Voz está denunciando o estamos viendo también cuestiones que no pueden afavorecer la imagen del gobierno de Bernardo Arevalo pero es por cuestión como bien decía que muchas de las personas no saben o no tienen experiencia en lo público entonces ahorita por ejemplo creo que es muy pronto pero sí es de tener el ojo al ojo al Cristo como decías 30 días pues obviamente es muy poco para evaluar pero nuevamente él presenta el informe pues tenemos que hablar de ese informe de los primeros 30 días claro que sí bueno en términos de aciertos yo creo que hay que poner la lupa sobre el tema de que están transparentando o al menos iniciando las acciones para transparentar un poco su trabajo desde el ejecutivo desde los diferentes ministerios obviamente algunos puestos todavía se están nombrando y creo que eso ha puesto algunas limitaciones a que puedan ir un poco más rápido y eso lo tomaría yo como un desacierto y parte de su inexperiencia al no tener todavía esos puestos claves nombrados y que todavía se están rotando creo que es una limitante para el actual gobierno áreas de oportunidad yo me enfocaría más en qué áreas de oportunidad se vienen es que el ejecutivo ponga sobre la mesa una agenda hacia dónde quiere girar hacia dónde quiere besar ¿cuáles eran las 10 semillas de los últimos 100 días que esperaríamos que esa sería la línea ellos plantean una claro pero en términos políticos tú tienes que darle a la ciudadanía respuestas prontas porque confiaron en ti sobre todo el tema el tema de seguridad creo que es uno de los puntos no sé si es percepción ciudadana porque las gráficas muestran un leve aumento conforme los últimos meses pero también hay datos estadísticos que nos dicen que cuando hay cambio de gobierno también hay un leve aumento en el tema de seguridad pero nuevamente vamos con lo que decía Julia los temas de las percepciones y tema de inseguridad creo que ha sido uno de los que más se le han achicado no sé si alguien quiere agregar algo todavía yo solo añadiría como dice el dicho y el dicho coloquial una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella creo que lo que se presenta en campaña es muy bonito y todo las diez semillas pero por ejemplo ya es una cosa ya sentado yo creo que si yo tuviera la oportunidad de hablarle al presidente o sea alguien de la presidencia está viendo lo que yo le diría es de que ahorita pues sería bueno y prudente ya un mes después de estar ahí ya se sabe al menos con qué se cuenta y con qué no o sea hacer una comunicación y decirle a la población miren nos dejaron esto podemos hacer esto y esta debe ser la ruta ¿por qué? porque si no también la gente va a tener expectativas muy altas y cuando no se cumplan esas expectativas va a ser como un avión en picada entonces yo creo que ese sería el paso prudente de informar a la población miren el gobierno anterior nos dejó esto del plan de gobierno que les prometimos podemos realizar esto y en este tiempo para ya ir mejorando la comunicación y que se vaya habiendo una reconciliación entre el sector político y la ciudadanía son 30 días pero pareciera más porque fue electo hace varios meses entonces creo que ese desgaste no le ha ayudado dos temas ahí uno es el tema por ejemplo de bajarse los salarios él dijo en el primer día yo lo podría haber esperado de alguien nuevo pero no sé si el presidente está viendo pero el que vaya a ser presidente o el que quiera hacer unas siguientes no digan cosas en campaña que no dependen de ellos y que son difíciles porque ese es un desgaste y lo de la fiscal no, ya la puedo destituir y que al final no es tan así entonces alguien que ya tiene experiencia política no puede caer en eso ¿por qué? porque es un desgaste innecesario que no le suma tal vez a las buenas acciones que ya están realizando porque seguro han tenido aciertos ya no vamos a decir todo es malo y no funciona no, claro han tenido un par de aciertos pero esas cosas que innecesariamente los periodistas te van a preguntar en tus primeras conferencias de prensa te van a desgastar ¿por qué nos bajó el salario? y no que usted es el presidente y no que puede y los diputados también dijo ellos y que ahora la fiscal y no ahora pues por el estado vamos a salir adelante y nos abrazamos entonces estás honestado ¿me entiendes? es un discurso que hay que aprender en política no nos vayamos por las pasiones sino por la lógica jurídica en la política bien lamentablemente se nos fue la media hora de programa agradecerles a los invitados de esta noche agradecerle a usted la sintonía ya sabe que si se perdió el programa lo quiere volver a ver o compartirlo con alguien de gobierno que seguro nos está viendo o le quiere recordar algo puede entrar a nuestra plataforma play.tvstecahuate.com ahí están todos nuestros programas le envía el link también a sus cuartes para que puedan tener esta información muchas gracias y feliz noche feliz noche gracias